¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este día es un día muy especial. ¿Por qué? Porque Dios te ama. No puedes nunca olvidar eso. Cuando el día que tú olvides que Dios te ama, ahí van a suceder muchas cosas. Nunca podemos dejar, no podemos dejar de pensar de que Dios nos ama. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú, lo que sea, lo que quiera que tú quieras alcanzar, lo que quieras que tú vayas a hacer, siempre recuerda, Dios te ama. Este otro video de motivación, me he tomado la tarea de hacer videos de motivación porque pienso que cada día necesitamos motivación, especialmente en estos tiempos que están un poquito malitos, ¿verdad? Y necesitamos cada uno dando ánimo, ¿verdad? Para seguir a diario, para seguir nuestro diario vivir. El versículo de hoy dice, Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. ¡Qué lindo texto, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que nosotros estamos solos, a veces pensamos que no tenemos a nadie que nos está cuidando y en realidad nosotros tenemos ángeles, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a nuestro Dios que nos está guiando diario a cada segundo de nuestra vida. Y qué lindo es eso, ¿verdad? Cuando comenzó la cuarentena, yo estaba caminando y encontré un tesoro tirado en la basura. Encontré unas plantas que habían tirado, así, las habían tirado en la basura, así, en el piso. Y yo dije, mira esas plantas, ¿y por qué las habrán tirado? No sé, ¿por qué las habrán tirado? ¿por qué las habrán botado? Entonces, cuando las traje a mi casa, me di de cuenta que las plantas estaban muy largas, como pueden ver en pantalla, estaban muy largas, estaban, pero tenía su raíz. Compré arena, ¿verdad? Tierra, y planté las matas que estaban saludables, que eran las más pequeñas. Yo dije, bueno, no sé qué va a pasar, las voy a organizar bien bonitas para que estén paraditas. Y unas semanas atrás, cuando yo la vi, yo dije, mira, le salieron más hojas bellas. Yo me quedé tan contenta, yo dije, pero mira eso. Unas cosas, unas matas que fueron tiradas, ¿verdad? Pero fue un tesoro para mí. Fue un tesoro para mí porque, porque le dediqué tiempo, la cogí, la acogí, la planté, le eché agua cada mañana. El sol hizo su función y creció y se puso más linda. Y yo dije, mira eso. Yo tengo que usar una reflexión o una motivación con esto. A veces, hay personas que nos quieren hacer daño y nos tiran. Hay veces que en tu trabajo a ti te tratan mal y te tiran. Hay veces que dentro de tu familia te hacen bullying o te tratan mal y te tiran. Y no te, y te menosprecian y te tiran. Hay veces, ¿verdad? Que en tus colegas, tus amigos también te hacen cosas malas, ¿verdad? Y te tiran. Pero, recordando lo que hice con esa planta, ¿verdad? Que la recogí y la, y la adorné y la puse bonita en una maceta bella. Y cada mañana le empecé echando agua, agua, agua. Y junto con el sol y todo lo que se hizo. Y hablándole bonito, quiero que ustedes piensen, ¿verdad? Que hay veces, ¿verdad? Que sí, lo que está pasando en este momento puede ser fuerte. Pero más adelante, vas a sonreír. Vas más adelante, vas a salir victoriosa de todo lo que te está sucediendo. Yo no sé, tú estás mirando este video, pero yo no sé qué es lo que tú estás pasando en tu vida. Pero mira cómo le pasó a esa planta que yo acogí. Tú también, tú también vas a pasar por lo mismo. Tu experiencia amarga que estás pasando por este momento, se va a convertir en una experiencia gloriosa, una experiencia magnífica, una experiencia extraordinaria, bella, hermosa. Solamente siempre tenemos que pensar de que Dios está de nuestro lado. No podemos sentirnos tristes. Es verdad que la experiencia es dura. No te preocupes que yo también pasé por eso. Pero al final del túnel hay luz. Al final del túnel hay alegría. Al final del túnel hay sanidad. Al final del túnel hay tanta belleza. ¿Verdad? Simplemente lo que tenemos que es poner nuestra vista en Jesús. Buscar de Jesús. Buscar de Él. Porque Él es el que te va a dar a ti esa alegría y ese gozo que se va a llenar en tu corazón. Y tú vas a salir victoriosa en todo eso. Yo lo cuento porque yo he pasado por tantas cosas en mi vida. Y al principio yo no tenía con quién hablar. Pero lo que sí me ayudaba era leer la Biblia. ¿Verdad? Y aprendí eso. Aprendí a cultivar eso. Ya ustedes han escuchado mi video anterior. Y cuando llegaron las tormentas fuertes, yo me aferré a la Biblia. Porque si no, hoy en día yo no estuviera contando este testimonio. Y acuérdese lo que le dije de la planta. Al final, alguien te va a acoger. Al final, todo va a ser diferente. Al final, todas las lágrimas que tú has botado van a ser llenas de alegría. Dios ve toda esa aflicción. Dios ve tu aflicción. Dios ve toda esa tristeza, todas esas lágrimas que tú has botado. Pero al final, Él te va a acoger. Al final, Él ve toda tu aflicción. Pero al final, Él te va a bendecir. Al final, Él te va a bendecir. Y Él te va a abrazar. Él te está abrazando en este momento. Y te está dando, y te está acariciando con sus manos poderosas. Espero que este video de motivación, de reflexión, pueda ayudarlas a ustedes, a todos ustedes, ¿verdad? De que, y que recuerden este versículo que le leí. Echar toda nuestra ansiedad a sobre Él. Porque Él cuidará de vosotros. Como Él cuida esa planta que llegaron a mis manos y yo pude plantarla. Así mismo va a ser nuestra vida. Al final, Él va a cuidar de nosotros. Él está cuidando de nosotros. Al final, no. Él todavía está cuidando de nosotros. ¿Verdad? Pero al final, tú vas a sonreír. Al final, tú vas a testificar de las bellezas que Dios te ha dado. Yo no soy pastora y nada de eso. Tú sabes, yo no estudié pastorado. Pero siento la alegría y siento también la bendición de compartir todas las cosas que Dios me ha dado. Y todas las cosas que Dios ha puesto en mi vida. Y todas las cosas que Él ha hecho en mi vida han sido de mucha bendición. Y quiero compartirla con el mundo entero. ¿Por qué? Porque en Él está la fuerza. En Él está la fuerza. Y si Él pudo cuidar de mí, ¿por qué no lo puede hacer contigo? ¿Ve? Así que, mi gente, espero que esto le pueda subir el ánimo a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. Y espero que se sienten en esta semana lleno de vida, lleno de alegría. Porque siempre tenemos que recordar que Dios nos ama y Él siempre está a nuestro lado. Les quiero leer las palabras de un himnario. Verdad que se encuentra 424 que dice Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cuidarán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Y el himno continúa, ¿verdad? Pero quería tomar esa frase, ¿verdad? Porque llena de esperanza para nuestros corazones. Así que, mi gente, recuerden. Dios cuidará de ti. Así como cuido de esa planta, Dios también te va a cuidar de ti. Así como cuido de mí, Dios cuidará de ti. Muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!